buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento en el que estés viendo este vídeo bien ok en este vídeo lo que vamos a ver particularmente es vamos a vamos a hacer una especie una especie de prueba de sonido vamos a ver qué calidad de sonido podemos llegar a sacar un micrófono este micrófono que tengo ahí delante es un trust star zz básicamente stars sería es un micrófono muy económico es un micrófono que vale unos yo en su momento según un año y poco si un año hace un año atrás lo compré por 18 dólares bien estamos hablando de un micrófono bastante sencillo bastante económico lo primero que vamos a hacer con básicamente es comentar las características que tiene micrófono y después ya así contarles un poquito vamos a ver qué tan buen sonido como se va a sacar bien es un micrófono que en principio es un micrófono que imita intenta ser un micro económico pero realmente es un micrófono de tipo electric que tiene dos cápsulas bien en el que viene en el micrófono viene un y viene un pie un pie de micro ven que es de plástico básicamente es de mala calidad pero es lo trae el cuerpo del micrófono también es de plástico bien y eso particularmente hace que tenga un poquito de ruido bien porque no tiene una aislación de sonido que la acción sonidos los micrófonos por lo general se hace con la tierra o la masa que se hace es con el cuerpo no si el cuerpo es de metal el cuerpo funciona como masa bien y eso y limita un poco el ruido bien eso elimina un poco ruido bien que nada baja o la farada y esa bola farada y no permite que el ruido salga ni entre bien o ahí es un poco en realidad bien este micrófono salió es particularmente es todo plástico tampoco puede esperar por 20 horas no puede esperar no no puedo no podías esperar un micrófono donde no sé de no sé de metal no es un micrófono de plástico en este caso tiene un cable de más o menos unos dos metros más o menos unos tres metros más o menos y el cable está fijo en el micrófono bien el cable está 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 puesto en el micrófono bien no se puede ser más no se puede no es desmontable pero bueno allá de eso vamos a hacer la transición hacia el otro lado donde yo tengo una escena donde ya estuve grabando previamente con este micrófono algunas algunas tomas una toma particular más que nada porque yo cuando usted escuchen esto vaya a ser procesado bien yo cuando entro a la computadora en este caso cuando este vídeo que ustedes van a estar escuchando está ya editado básicamente la voz está editada bien entonces ahora lo que ustedes van a escuchar ahora no está editado está en este grupo básicamente y buenos días buenas tardes o buenas noches todo depende del momento de lo que estés viendo este vídeo buenos días buenas tardes o buenas noches todo depende del momento de lo que estés viendo este vídeo ok ahí dejamos un espacio blanco y ahora vamos a seguir llevando en este caso eso es para ver qué tanto nivel de ruido tenía tiene el micrófono al momento de grabar decía aquí voy a mostrarles particularmente como tengo en este momento configurado el audio bien lo que tiene que ver con el micrófono tengo nivel lo tengo al 100% bien y la entrada yo la controlo básicamente del volumen la controlo desde el desde la consola bien en este caso desde mi entrada audio bien esto particularmente yo lo hice para que ustedes tomaran esto esto aquí es el ruido si yo en este caso en el bol en el entrada de volumen yo bajar un poco es el la entrada de audio seguramente este ruido yo lo podría reducir bien tendría que subir mucho la ganancia de la consola básicamente bien como vemos este es este es el ruido que tiene vamos a escuchar un poquito de nuevo yo el paso ellos conectó el micrófono para que no se me mezcle el audio de la computadora con el audio de micrófono el ruido no es tanto particularmente me parece que no sea tanto particularmente se puede se podría venir acá reducción de ruido obtener perfil de ruido bien efecto reducción de ruido vamos a ponerle este caso a aplicar pero capaz que no en 12 capas que en 8 si en 10 ahora vamos a aplicar se lo aplicado a todo el a todo el centro a toda la pista como vemos ahí sigue habiendo ruido pero es un poco menos capaz que podría aplicarle otra vez en este caso una reducción de ruido en vez de 12 vamos a ponerle de 4 más vamos a ver si soporta 16 entonces que no quiero que no quiero que se robotice demasiado la voz bien al aplicar este tipo de efectos como reducción de ruido puede pasar que la voz se ponga más robótica y yo no quiero eso vamos a escuchar ahora buenos días buenas tardes o buenas noches esto depende de momento no esté viendo este vídeo ven como decía y a la voz queda muy robótica realmente bien entonces vamos a deshacer y bueno se va a ver un poco va a ir un poco más de ruido que sería esto pero no está mal realmente si es poquito el ruido que tiene en este caso yo lo que podría hacer sería en este caso silenciar audio en las partes donde donde no hay sonido silenciarlo bien en el minuto especial silenciar audio y en la parte de la voz la parte hablada si va a ver si va a ver también se va a ver el ruido básicamente hasta el ruido pero bueno nosotros vamos a lograr que dentro de todo estamos limpiando bastante bien salió el problema que tiene este micrófono en particular es eso es que el ruido es un poco alto bien el nivel de ruido es un poco alto y eso no está bueno al momento de grabar pero ahora vamos a escuchar más o menos como daría vamos a amplificar incluso vamos a ver si no vas a amplificar no no me deja pero tengo hasta bastante alto pegamos una compresión para que quede un poco mejor la voz ahí por ejemplo vamos a escuchar la sigma está buenos días buenas tardes o bueno si esto depende del momento en el que viendo este video bueno este lo podéis eliminar ok ahí dejamos el espacio blanco y ahora vamos a seguir grabando este caso eso es para ver que tanto nivel de ruido tenía tiene un trófono al momento de grabar bueno como y ahora sí vamos a volver para este lado sobre para este lado ok bien en cuanto a lo que tiene que ver con el sonido micrófono bueno yo hice una realidad era para mostrarles cómo suena el micrófono a mí particularmente para mejorar eso yo tendría que agregarle un poquito más de graves o sea o sea ecualizar algunas frecuencias eliminar frecuencias que no van ese tipo de cosas limpiar un poquito más el audio quizás pero la idea de este video en realidad era eso era mostrarles el sonido que se puede guardar con micrófono muy económico realmente que es un kit viene el micrófono viene el trípode y ya viene básicamente el pie de micro básicamente un pie de micro de chiquito para la mesa no más este que tiene un sonido interesante tiene un sonido interesante qué le falta qué punto flaco yo le noto al sonido quizás le falta un poquito más de graves o sea que los graves sean están como muy apagados y un poquito más de sensibilidad también o sea es un micrófono que no tiene una buena sensibilidad es un micrófono que tiene no tiene una buena sensibilidad entonces la voz queda un poco diluida queda como diluida en el micrófono no suena del todo bien pero si la idea es utilizarlo para voces únicamente para hablar y en este caso que es la utilización de yo ahora es para para diálogo así como para una reducción pero capaz que no una reducción sino para hablar simplemente es un micrófono que tiene un sonido bueno bien por el precio que vale es un micrófono que vale que que está bien como suena bien ya le digo el detalle de muchos de los efectos que tiene se lo podemos achacar a la construcción porque particularmente al ser de plástico y en este caso a las cápsulas que no son cápsulas de ultra alta calidad tampoco son cápsulas comunes bien pero en este caso al tener dos cápsulas básicamente lo que hace es que logra un sonido bastante interesante por el hecho de que está tomando dos veces el audio lo toma dos veces el audio y lo mezcla básicamente pero bueno en realidad el detalle es que son dos cápsulas diferentes entonces toma una toma más los agudos y otra toma más los medios y los graves seguramente vale por el estilo porque son cápsulas diferentes pero bueno debo decir que particularmente es un micrófono que vale la pena pienso yo que vale la pena por el costo por lo que vale realmente vale la pena yo particularmente este micrófono lo acompañé siempre de ser posible con una interfase pero también se podría grabar sin ningún problema con la con el audio con la entrada del micrófono de la computadora bien también tengan en cuenta en este caso que van a tener que toquetear en este caso van a tener que toquetear el parámetro que es el es la entrada bien por eso yo digo que de ser posible es una interfase bien porque depende del lugar también y depende de que tanto ruido haya en el ambiente puede haber o sea ese ruido se puede agrandar incluso un poco lo tenemos que hacer es bajar la entrada bien la entrada del micrófono capaz que en vez yo tenía siempre simplemente para que escucharan el ruido que tiene pero capaz que lo ponemos a 30 o 40 bien el volumen el volumen de entrada vamos en 30 o 40 y le damos ganancia desde la desde en este caso desde la consola o se agrega por ejemplo en noves o alguna otra cosa sería una ganancia de esa forma estamos limpiando un poquito el ruido no estamos limpiando el ruido sino que lo estamos reduciendo básicamente estamos el ruido va a estar ahí pero solamente va a estar muy de fondo bien y eso al momento de la mezcla se va a notar que los niveles de ruido son más bajos entonces tenemos menos propensión a que la voz quede robótica bien por aplicar demasiados filtros en este caso para aplicar demasiada reducción de ruido y bueno simplemente era eso este micro yo pienso que particularmente es un micro vale la pena por el precio que estaba vale muchísimo la pena y bueno detrás también es un micro esto es un micro yo tenía hace bastante tiempo lo tenía salió hace un año más o menos lo tengo y en de momento es el único que tengo para utilizar pero igualmente yo me quedo conforme porque si bien no tiene una cantidad de audio impresionante suena es lindo suena bien y me permite grabar con una mejor calidad que la cámara no la cámara tiene un micrófono que es direccional y está yo estoy muy lejos de ese micrófono entonces toma mucho aire básicamente toma mucho ruido toma mucho aire y no me llevo a escuchar bien que todo bien bien y bueno ahora sí nos vemos la próxima hasta luego hasta luego